Hoy en nuestra línea editorial comentamos lo que sucedió ayer en el Congreso. Se cumplían cinco años del anuncio de ETA del abandono de su actividad terrorista. Los grupos pactaron una declaración en la que se mencionaba, lógicamente, la actividad terrorista de ETA y los dos diputados de Bildu se opusieron, rechazaron suscribir esta declaración, motivo por el cual no fue aprobada. Que los diputados de Bildu rechacen calificar como terrorista la actividad de ETA no es algo que a estas alturas deba asombrarnos, simplemente desvela su verdadera naturaleza. Esto no debiera haber impedido que una declaración consensuada por el conjunto de los grupos políticos de condena a ETA y de exigencia de su entrega de las armas se hubiera producido. La sociedad española y las víctimas de ETA en particular merecían un acto de reconocimiento, una petición concorde de toda la Cámara, de todos los grupos democráticos de la Cámara, exigiendo a ETA la entrega de las armas y que pidiera perdón a la sociedad. Es cierto que ETA ha sido derrotada policialmente, pero estos cinco años transcurridos, desde que anunció que abandonaba la actividad terrorista, no significan que la semilla de la violencia se haya evaporado. Sucesos tan lamentables como el ocurrido recientemente en la localidad Navarra de Alsasua, así lo ratifican. ETA no ha entregado las armas, tampoco ha pedido perdón por el tremendo daño infligido a la sociedad durante la historia reciente. Por eso no podemos permitir que su relato, que su intento de contar la historia, sea el que prevalezca. Cinco años después falta mucho trabajo todavía por hacer.